La senadora Nancy Sánchez Arredondo informó que esta reforma crea un comité técnico encabezado por el Banco de México que permitirá transparentar el uso de los recursos. Se trata de un proyecto normativo que beneficiará a los trabajadores de México que está sujeto a mecanismos institucionales y procedimientos que brindan certeza jurídica para la población y que acota significativamente el margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos para destinarlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar.